Esto es un área donde se prepara el pan de cada día. Todos comemos nuestro pancito por las mañanas, riquísimo, horneado, pero ¿qué hay detrás de esos mostradores? ¿Qué hay en esos hornos? Lo vamos a saber en breve. Acá los estantes son metálicos, están oxidados. ¿No son postres? Ah pues señor. Ya no lo vendemos. Ya lo votan para jubilarse a este radiador. ¿Por qué no lo han lavado señora? La muerte son. Hemos llegado aquí Pepe a Girón Tapay en el centro de Lima y vamos a ingresar a esta panadería. Han llegado denuncias de la gente a las redes sociales pidiéndonos que ingresemos para ver qué hay detrás de estos hornos, de estos mostradores de panadería. Bueno, estamos ya ingresando al interior de la panadería. A ver que todo esté ok, como tiene que ser. A ver, ¿qué estamos observando? Bueno, estos son los equipos de corte. Bueno, acá estamos observando que se requiere una limpieza de la máquina porque tiene acumulada la grasa acá. Hay que tener bastante cuidado, más aún porque acá se prepara pan, ¿no? Vamos a ver ahí los moldes arriba, también no se ven bien. Esos moldes están ahí arriba, no sé si se están usando, pero se ven oxidados. Ahorita le vamos a preguntar al dueño también del establecimiento. Tienen que usar el uniforme blanco, el uniforme blanco que cubra también una gorra que cubra el cabello. En este caso hay una persona nomás que está usando el uniforme. A veces después en el pan podemos encontrar los cabellos y eso no está bien. Hay que cuidar la salud del cliente que es importante, caballero, y todas las observaciones que se le van a hacer hoy que son para mejorar. Si usted le noticieron, todos los días hay matanzas. Especialmente el gobierno que nos preside es tremendo. Lamentablemente viene un operativo de estos, obviamente está bien, pero nosotros quisiéramos de todo, ¿no? Va a entrar un nuevo dueño prácticamente. Ah, ya justo van a cambiar ya de dueño. Hay mejoras del piso también, el piso ya está desgastado. Y la limpieza de la mesa de trabajo. Por la parte inferior está llena de masa o de restos, ¿no? Ah, sí, miren, por acá. Estos, por ejemplo, implementos, Pepe, estos implementos de trabajo tienen restos de masa adentro, ¿no? Están ahí, no está limpio. Puede ser masa de harina, lo normal, lo este, pero no vas a encontrar ni cucaracha ni nada. Si usted se ve, ¿no? Pero no vas a encontrar ni cucaracha ni nada. Ya acabamos, el señor me dice, no hay cucaracha y ahí está la cucaracha. Ahorita está parando, piéntame la cucaracha. ¿El cliente lo trajo? No, el cliente lo ha visto. Eso es un área también donde hay cajas, hay almacén. No se trabaja. Pero podemos observarlo. Pero eso no es taller. Pero es parte de la panadería y ahí hay cajas, hay almacén, hay mesa de trabajo. Ahí vivimos, pues, en esa vivienda. Pero eso no es casa, señor, ahí no hay cama, no hay mueble, ahí hay productos. Allí hay cama, ahí es la producción. Señor, ahí hay productos de panadería. Es común, es común, almacén, máquinas que no sirven. No es que no sirven, que no lo usamos. Pero podemos verlo así panorámicamente. A ver, vamos a ingresar a esta área que... Señor, no se enoje, señor. Esto es parte del operativo que los señores vienen a observar. Pues, mire, si acá hay, mire, si acá están las harinas, el azúcar impampable, me dice usted que no es el área. No está el interperio y nada, todo está embolsado, ¿me entiendes? Esto es parte de lo que es porque es un almacén. Claro, pues, señor, esto es parte. Mire, acá están sus implementos también. Los implementos, los colorantes, acá hay pan. Esto es parte, señor. No es que no sea parte. Ya no se va a comer, ¿me entiendes? Ya no se va a comer, Pepe. Ya no se va a comer, ya lo van a botar. Bueno, estos son los caños. Podemos ver cómo se encuentran estos caños también. Mira esto, este... Tapia. Mira. Esta cocina de acá. ¿Qué es esto, pues? Mira eso, acércalo ahí, mira. ¿Qué es eso? Ya, y este horno de acá, señor, donde hay... Venga, mire, donde hay orejitas, quequitos, ¿estos no lo usan? Pues está como un almacén, no lo usamos el horno. No lo usan. El horno no lo usamos. Entonces, es increíble que el señor me diga que esta área no se usa. Mira. Mira esto. Señor, pero, o sea, mira, a ver, vamos a hacer, para poder estar claros y que no haya ningún tipo de suspicacia. A ver. Sí, lo que pasa es que usted no sé dónde vive, ¿no? Señor. ¿Una zona? Señor, es que usted no puede decir que porque una zona es de otro lado va a estar sucio. No usamos, por acá no... Señor, no me diga eso. Seguimos, el señor dice que esta no es área de panadería. Entonces, ¿qué es esto, Pepe? ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué es esto? No son pasteles, no son orejitas, quequitos, budines. Y mira este horno. ¿Este horno sirve o no sirve? No, no lo usamos este horno, solamente como un... O sea, es como un mostrador. ¿Verdad o nada más? Mira, mira su cocina. Mira, Pepe. Señor, ¿por qué siempre la gente se excusa? Hoy día es un operativo de panadería, no es un operativo de delincuencia. Cuando sea de delincuencia, hablaremos de delincuencia. Cuando sea de gente que no limpia su negocio y no piensa en la salud o los demás, hablaremos de eso. Estamos acá, mira, Pepe. Mira esta cocina, pues. La cocina no lo uso. Señor, se calienta el agua, se calienta la leche. Ya, pues, señor. Observando lo que hay al interior de esta panadería, que, señor, decía que esta área no se estaba usando, pero estamos observando que sí, que aquí se están almacenando también incluso los bocaditos, que después van a ir al mostrador. Pero, ¿dónde se están almacenando? Señor, entonces, señor, por favor. No son bocaditos. Señor, quequitos, bocaditos, señor. Bocaditos, bocaditos son pequeños. Señor, estos son bocaditos. Cambio de dueño, ¿no? O sea que... Pero igual, los días antes que hagan el cambio de dueño, ¿tiene que estar limpio, pues? Sí, obviamente tienen que mejorar esto. No se excusan por qué no vienen a hacer reportes a los delincuentes por acá. Cuando hacen para delincuentes, se habla de delincuentes. Cuando hablan de salubridad, se habla de salubridad, señor. Eso pasa también cuando la gente vota por las personas equivocadas. Desgraciadamente, es una desgracia. Todo lo que está pasando es una desgracia. Le voy a decir algo. Es terrible... Por eso, escúchame, pues. ¿Verdad? No, la basura de todos los días, ¿o no? Es terrible, ¿ok? Y abominable que haya basura en las calles. Es terrible y abominable que haya delincuentes. Y es terrible y abominable que una persona que tiene un negocio de panadería tenga su cocina en este estado. La gente está esperando por su pan, pero no saben lo que hay al interior de esta cocina. O sea, de verdad que es increíble. Yo sé que hay muchas cosas por mejorar, sé que hay muchas cosas por mejorar, pero se tienen que hacer paso a paso. Y esto de la insalubridad es una de las cosas más complicadas que hay. Y de verdad, por ejemplo, la basura que vemos es la misma basura que vota la gente ahora que no son las indicadas. O sea, eso es lo más alucinante. ¡Coma el pan con todo lo que hemos encontrado adentro! Ese pan, ¿quiere comerlo? ¡Cómalo! ¡Cómalo! ¡Cómalo, señor! ¡Se merece comer ese pan usted! Vamos, increíble, cómo la gente se enoja de un operativo que está cuidando su salud. Hoy día sí me he quedado sorprendida, Jerez. Sí, definitivamente es lo que las personas desconocen y no consideran el trabajo que es un poco de la municipalidad, que es prevenir, sobre todo, y cautelar a la salud pública. O sea, ellos están un poco desesperados por la atención, pero no saben lo que hay en el interior. Hay un tema de insectos, que evidentemente hay una afectación a la salud de ellos, a la salud pública. Y nosotros estamos en pleno trabajo para justamente cautelar. Sabemos de sus reacciones, pero pese a ello, nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo de prevenir la salud pública. Faltas cometidas, áreas insalubres, personal mal uniformado. ¡No, pues compare! ¿Cómo vas a preparar pan con tu ropa de pichanga? ¡No te pases! ¡Aceite sucio con sobrantes! ¡No son gajitos! ¡Es cochinada acumulada! ¡Moscas y cucarachas en área de preparación! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cómo guardan los implementos con la escoba! ¡¿Por qué?! ¡Área oculta! ¡Y nos querías engañar peor que cueva, Pamela López! ¡Eres mentiroso! ¡Mentiroso! ¡No! ¡Alimentos mal almacenados! ¡No! ¡Mira esa cocina! ¡Ni Frankenstein se atrevió tanto! ¡En conclusión, tío! ¡Eres abusivo con tus clientes! ¡Cuadra 6 de Jerónica! ¡Vamos a ingresar a esta panadería para ver si están cuidando la salud de sus clientes! ¡Estoy ya viendo aquí vectores, moscas en el ingreso! ¡Pero vamos a ver qué hay detrás de las cortinas! ¡Qué hay en los hornos! ¡Nosotros esperemos que todo esté bien como tiene que ser para cuidar la salud del cliente! ¡Estamos ya ingresando! ¡Uy, Pepe! ¡Acompáñame! ¡Vamos enfocando! ¡Lo que vamos viendo este es el área de panadería! ¡Muestra, por favor, Pepe! ¡Miren, chicos! ¡Miren esta área! ¡Miren esta cocina! ¡Esto es un área donde se prepara el pan de cada día! ¡Esto no se ve! ¡Mira esto! ¡¿Qué es esto?! ¡Acá está lleno de moscas! ¡Una manzana! ¡Un plátano! ¡No sé qué cosa es! ¡Vamos a preguntarle a la encargada que ha llegado ya aquí hasta su establecimiento! ¡Señora, esto de acá, la manera! ¡Mira el budín acá, señora! ¿Por qué? ¡Ese budín lo ha hecho desde hoy día en la mañana! Y como está caliente no se puede poner la congeladora. ¡Pero señora, lo está poniendo en un área que miren lo que hay arriba! ¡Hay telarañas, hay moscas! ¡Esto está sin tapar! ¡Y este budín hace esto en un área de panadería! ¡Donde tenemos el budín ahí destapado! ¡Donde tenemos los panes! ¡¿Qué hace, señora, pues, el recogedor así sus? ¡Es el personal mismo! ¡Señora, el personal se tiene que poner las pilas! Limpieza, porque hay mosquitas acá, moscas, parte de limpieza, las mesas, por acá sus estantes. ¡Guay, no puede ser eso, pues! ¡Mira, pues! Para jubilarse este radiador, ¿por qué no lo han lavado, señora? ¡Va a ser personal! ¿Tienen que lavarlo? ¡Ya, señorita! ¡Ya, a ser personal! ¡Hay que jalarle las orejas, señora! ¡Tiene que estar más aquí viendo a su personal! ¡Ya, mamita! Imagínese, una pepe abajo. ¿Qué hacen ahí los queques en esta área que está sucia? Mira esta área cochina. Y aquí están reposando los queques que más tarde una familia va a comprar y va a consumir. No está bien, pues. Mira, levanta tu cámara, por favor, muéstranos lo que hay aquí encima. Este es un área de panadería. Las áreas de panadería deberían estar totalmente pulcas porque aquí vienen a consumir. ¿Quién no come pan? Todos los días tenemos un pan en nuestra mesa, gracias a Dios, con muchísimo esfuerzo. Mira, acá está la masa totalmente destapada. Señora, ¿usted es consciente que aquí se está descuidando la limpieza? Sí, pero nosotros hacemos la limpieza dos veces por semana. ¿A ver si, señora, con lo que estamos viendo? Sí, sí, señorita, sí, sí. Pero nosotros hacemos dos veces por venir el señor de limpieza y él hace la limpieza. Señor de limpieza, hay que jalarle las orejas porque no está cumpliendo bien. ¿Usted lo está viendo? Él viene dos veces por semana. ¿Está limpiando bien? Él viene los lunes y viene los domingos. Vamos a seguir probando acá estos cajones también. Mira cómo está el material. ¿Qué hace acá esto? Un cúter acá roto, papeles. Hay una exprimidora de limón también. ¿Qué tiene que hacer acá la exprimidora de limón? O sea, es un desorden y además es suciedad, mira. Todas las bacterias que están aquí acumuladas y todas las enfermedades que pueden ocasionar una mala manipulación de alimentos y tener almacenados de esta manera los productos que la gente va a consumir. Salida sucia acá, ¿qué hace? ¿Qué hace la toalla acá de baño? ¿Con los alimentos? Con los panes y esto es algo de limpieza personal. ¿Qué es esto? Y mira, ciérrate acá, Pepe, con esta cocina que de verdad impactante. ¿Qué hace esto? No sé, el señor de limpieza, de verdad. ¿Cómo se llama el señor de limpieza, señora? Señor Leo. Señor Leo, a ver, señor Leo. Señor Leo, ya pues. Señor Leo, ve, haga bien su trabajo, señor Leo. Limpie bien. De repente, señor Leo, necesito una manito más para que puedan limpiar entre el señor Leo y de repente una persona más. Porque mire que el señor Leo no se está preocupando, de verdad, por la limpieza. Y además, un tema también que estamos observando, los cables y esto que es peligroso. ¿Qué hace, señora, la chancleta? ¿Qué hace acá, señora? Dios mío, o sea. Los zapatos acá, las... Las chicas están tremendas, ¿ah? Ay, señorita, la muerte son. Si no estamos acá, no... Hay que estar en el negocio. No, yo me comprometo, señorita, ¿no? Porque nosotros también consumimos. Claro. Vamos al personal, a la gente que, si no fuera ellos, los consumidores, No, señorita, más bien, nos va a disculpar por la... Vamos a ver si aquí nos salvamos, ¿ah? Uy, señora, mire. ¿Ven que es más alto? Lo puede ver. Ahí al fondo. Mire, mire el microondas y mire ahí al fondo se ha quedado un pastel. Ah, se han calentado, han calentado. Pero mire, el óxido arriba también es complicado. Ya debería cambiar. Ya, señorita. ¡Faltas cometidas! Primero explícame qué hace tu moto estacionada dentro de tu panadería. Explícame, Ramón. El área insalubre. Moscas, suciedad. Mire ese recogedor al lado de los pasteles. ¡Eres mala! Implementos sucios pegosteados. ¡Mire la masa! ¡Está en esa área toda sucia! ¡Ese exprimidor de limones está cansado, jefe! ¿Qué hace la toalla con la que te secas quién sabe qué? Al lado del queque. Definitivamente, esta panadería es una cochinada. Los encargados de cada negocio también, pues, le pongan más esfuerzo a su limpieza y también, obviamente, al orden, que es lo importante, porque se está buscando cuidar la salud del consumidor. Vamos a seguir ingresando a más panaderías, a más lugares. Ahora, por ejemplo, las motos que están acá no entiendo. Bueno, vamos a seguir ingresando a más establecimientos gastronómicos para cuidar tu integridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!